Arrancó el ciclo escolar 2021-2022, luego de más de un año y medio de clases a distancia por la pandemia de COVID-19. En la región de Educación Centro-SUS se estima que inició clases una matrícula cercana a los 125.000 alumnos de nivel básico, que incluye preescolar, primaria y secundaria de un total de 1.020 escuelas. Desde antes de las 7 de la mañana, los alumnos de nivel básico comenzaron a llegar a las diferentes unidades acompañados por sus padres. En medio de la incertidumbre de este retorno inevitable, hay padres de familia que ya ansiaban el regreso, algunos otros no, pues aseguran que no existen las condiciones de sanidad. Por su parte, la Secretaría de Educación de Guanajuato aseguró que los planteles y los docentes están listos con todos los protocolos. De acuerdo a cifras de salud, se reportó un 149 por ciento más casos en menores de 19 años en el mes de agosto respecto al pasado mes de julio, y la tendencia es la misma para el siguiente mes. Además, hay un incremento del 250 por ciento más casos registrados en mayores de 20 años en el mes de agosto respecto al cierre del mes de julio. Meganoticias.